¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues empezamos Y bueno, el primero es este, vean, es una vaquita Está súper bonita, van a traer su campanita Es en cafecito con blanco Está súper bonita Y bueno, pues es esta Creo que este es como del set de la granja Y de hecho encontré otra más Y si ven, son muy similares, nada más varía el color Perdón Si ven, esta Es como más, este Café un poquito más oscuro y es un poquito más clarita Pero si las ven bien Nada más eso es la única diferencia El color un poquito Pero podría ser que esté colorada O podría ser que realmente sea así La verdad no estoy segura Pero si vean, el color es lo que varía un poquito Bueno, me las trajo Me las trajo Me las traje las dos Y encontré también este Que viene siendo un caballo Es un caballo en gris Bueno, es este Cuando lo vi recién yo pensé que era un burro Pero no, no es un burro, es un caballo Pero vean, es este Es también como del set de la granja Y después encontré también a el señor de la granja Que es este Vean que bonito So, trae como Agarrado como una bolsa de trigo Y trae su sombrerito Su overol Este es bien bonito Este, me encantó Entonces, este Y encontré este otro Que también es como de la granja Y este trae su celote Su manzana Trae este También como un overol Sus botas Su sombrero So, también así como que de la granja Nada más que están vestidos De distinta manera Y encontré una niña Y vean ella que bonita Ella trae como su globo No sé de qué set sea esta Pero pues está bien bonita Entonces, bueno, pues me la traje Y encontré otra más Esta creo que podría ser del set de la escuela No sé, viéndola nada más así Siento como que podría ser del set de la escuela Pero vean que bonita Me encanta que trae como un shorts Y vean aquí trae como división Como que si fuera un shorts Yo pensé originalmente que era un vestido Pero no, vean Es como si trajera un, este Como un overol Está bien bonita Y trae su bolsita Y todo Entonces está súper linda Y encontré otro caballo Y este pues es en amarillo con café So, es como que básicamente Igualito, igualito a este Pero si ven El color es distinto Y este aparte tiene separada la cabeza Lo cual este está moldeado todo completo Pero si lo ven así O sea, pareciera que O sea, es como que el mismo molde Lo único que mal cambia es el color Y como les digo Esta parte de aquí Está raro No sé por qué lo harían así Y ahora vamos con Unos que los vi Y así como que Oh my god No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Y son unos de Halloween Vean esto Encontré este personaje vestido de calabaza Ahí está súper bonito Este me encantó Y bueno pues es este It's so cute Sí, es este vestido de calabaza Es una niña Trae sus lentes Y vean Trae su traje Y su gorrito Y trae así como su bolsita Para pedir dulces Me pareció preciosa esa Vamos a mover Vamos a mover esto Un poquito Porque hay más Vean Este Este está Es disfrazado Está disfrazado También como Pero este es como de dragón Solo está disfrazado de calabaza Este está disfrazado de dragón Y bueno pues Este Creo que ese es un niño La verdad no sé Pero vean Trae como un dulce Trae así su canastita Y en este Su canastita Es un murciélago Está súper bonito Esos me encantaron No sabía que existían estos Y ahora estoy decidiendo Encontrarlos todos Porque al parecer Hay más en la colección Entonces bueno Estoy decidida Encontrarlos absolutamente todos Porque me parecieron súper lindos Y encontré esta también Vean Esta también es de la colección De Halloween Y esta vean Trae sus dulces Como que ya está en la fiesta Y vean Trae sus aretes De candy corn Esta me pareció preciosa Y vean Su vestido así De candy corn Y así So ella es como que Está teniendo una fiesta Y esta Tiene su plato de dulces Así como para dar dulces O podría ser yo En Halloween Dando mis dulces A los niños No sé Y vean Esto Encontré los animales Disfrazados También Vean Este Encontré la vaca Que es como aquellas O sea El molde es exactamente igual Pero este Como ven Trae un antifaz Está disfrazada La vaca So cute Y encontré igual El caballo Y también Como verán Está disfrazado Vean También trae su máscara Entonces está padrísimo Me encantó O sea Un detalle Si nada más Los apura Mascarita Y hacen completamente Un otro O sea Un diseño Completamente diferente Los hace ver Tan diferentes Entonces me pareció Muy muy padre Y encontré también Esta Que es una Borreguita Y vean También es de Halloween También trae su antifaz Vean eso I think this is so cute Me pareció un detalle Súper bonito Entonces bueno Pues es esta Y por último Encontré El cerdito También de Halloween Y pues es este Vean también Trae su antifaz Y bueno Tiene su patita Hacia arriba Se me pareció Súper lindo Y vean Está como lleno De lodo Y así Se me pareció Muy padre Pero me encanta Como se ven Sus antifaz Entonces sí Estos son como Los de Halloween Al igual que estos Entonces bueno Pues me parecieron Muy muy padres Pero bueno Mis hermosos Déjenme saber Cual fue ese bobrito Yo definitivamente Me encanta El Bueno me encantan Todos los de Halloween Pero creo que Ella es mi favorita De todas Me parece súper linda Este no está disfrazada De Halloween Pero sí Trae así como que Su ropita Como preparada Para dar dulces O tener su fiesta No sé Me pareció súper linda Y el detalle De los aretes Es mi parte favorita De esta Me pareció súper súper linda Pero bueno mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Darle Déjenme saber Cual fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos Bye mis hermosos